Aquí hay para todos los gustos, yo solamente me dedico a cantar y abrirle los ojos a la gente. Porque me tienen una fama de una persona que no soy. La prensa y los enemigos musicales se han encargado de crear un silvestre que no es. Por eso yo cuento con los míos, no hay más. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.